Mensaje vital para los sacerdotes católicos y para los católicos en general. Es una revelación de nuestra Santísima Virgen María en noviembre de 2014. Y dice así, yo soy la Inmaculada Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de la Salvación. Hoy tengo un mensaje para el clero católico romano y vengo a vosotros en nombre de mi Hijo amado Jesucristo. Convoco a todos los siervos consagrados de mi Hijo que están a su servicio en estos tiempos de grandes pruebas en la Iglesia. Vosotros sois la vanguardia de sus santísimos sacramentos y han sido llamados por mi Hijo para servirle la salvación de todas las almas. Y debido a esto vosotros tenéis una gran responsabilidad ante él. Vuestro deber es servir siempre a mi Hijo y a su cuerpo, su Iglesia, y asegurar que su Santísima Palabra sea adherida en todo momento. Habrá tiempos de gran dolor y persecución por delante y debéis prepararos para esto ahora. En el futuro, vuestra fe se pondrá a prueba hasta el límite y se os obligará a que estéis de acuerdo para tomar un nuevo juramento o voto. Donde se os pedirá mostrar lealtad a una nueva doctrina que no será la de mi Hijo. Aquellos entre vosotros que reconocerán la doctrina falsa cuando sea presentada ante vosotros, no debéis sucumbir a ella. Cuando se os indique adaptar y alterar, modificar los santísimos sacramentos, debéis huir. La Iglesia de mi Hijo será puesta a prueba más allá de su resistencia. Para aquellos de vosotros que podéis descartar la verdad en favor de una nueva doctrina modificada, la cual dirán que es necesaria para satisfacer las necesidades de los hombres, sabed que esto será una gran traición a la Palabra de Dios. Debido a los santos juramentos o votos que tomasteis para servir a mi Hijo, tenéis el deber con los hijos de Dios de alimentarlos con el cuerpo y la sangre de mi Hijo Jesucristo. Llegará un tiempo, sin embargo, cuando vosotros seréis obligados a alterar el santo sacrificio de la misa. Habrá aquellos de entre vosotros que reconoceréis al instante que un gran error está siendo cometido. Entonces, debéis dar la espalda. Debéis seguir alimentando las almas de aquellos que dependen de vosotros para alimentarlos con la Santísima Eucaristía. Si permanecéis leales a mi Hijo y continuéis sirviendo a los hijos de Dios como es vuestro deber, vosotros le serviréis a Él con gran dignidad. Os pido que recéis mi Santísimo Rosario todos los días para daros la fortaleza que necesitaréis y para la protección contra Satanás, porque esos tiempos que vienen, que están casi sobre vosotros, llegarán a ser insoportables manteniendo la oración del sello del Dios vivo cerca de vosotros en todo momento. Recibiréis protección adicional contra el maligno. Habrá muchos sacerdotes entre vosotros que no van a encontrar el coraje para defender la palabra de Dios, pero no debéis nunca tener miedo de mostrar lealtad a mi Hijo. Si traicionáis a mi Hijo, llevaréis con vosotros almas inocentes, quienes se encontrarán a sí mismas involuntariamente siendo llevadas hacia el error y hacia una terrible oscuridad. Satanás ha penetrado en la iglesia de mi Hijo por algún tiempo, pero cada vez que el caos y la confusión que él causó se volvieron insoportables, esto fue diluido debido a la fe de los amados siervos consagrados de mi Hijo. Ahora que la fe de muchos sacerdotes ha sido debilitada y en algunos casos completamente destruida, las puertas del infierno se han abierto y un gran peligro se avecina. No debéis nunca ser tentados a renunciar a todo lo que mi Hijo os enseñó. Mi Hijo nunca, nunca ha cambiado. Su palabra permanece arraigada en la roca sobre la que se construyó su iglesia. Sus sacramentos llevan a las almas la luz que ellos necesitan para mantener la vida. Si vosotros traicionáis a mi Hijo, vosotros destruís la vida misma, porque sin la presencia de mi Hijo el mundo hoy no existiría. Bienaventurados sean los que verdaderamente aman a mi Hijo, porque ellos serán los que marcarán el camino con el ejemplo. Vuestra amada Madre, Madre de salvación. Padre de la gloria, percuntas en per seco. Amén.